¡Suscríbete al canal! ¡Ay, se conectó! Sí, sí, lo llamo, lo llamo. Sí, lo llamo. ¡Qué sorpresa! Hola, eh, bueno, vi que estabas conectado y quise llamarte. ¿Estás ocupado? ¿Estás cansado? ¿Te fuiste a dormir? ¿Algo? No, para nada. Además, me gusta mucho que me llames. Bueno, no me querés cantar algo como anoche. Así me relajo un poco. ¿Y si me cantas tú? ¿Ya? Sí, un día cada uno. Tu voz también me gusta mucho y me deja tranquilo. Eso es terrible, ¿eh? No, no, de abrazos. Bueno, a ver qué querés que te cante. Lo que quieras, lo que tú quieras. A ver... Grita fuerte que tienes el talento, canta, vas a brillar. Abre tu corazón al universo, anímate a soñar. Hoy no te detendrás, anímate a soñar. Tu sueño es real. Me ha encantado. Bueno, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, princesa.